Loa de Interplayer. Mario Casas y Blanca Suárez han aprovechado al máximo el fin de semana. Si el sábado por la noche asistían al cumpleaños de Christian, uno de los cuatro hermanos del actor, el domingo protagonizaban una cita solo para dos en el restaurante Coque, uno de los locales con estrella Michelin más prestigiosos de Madrid. La pareja saboreó, a juzgar por las imágenes que han compartido en sus redes sociales, el menú degustación elaborado por los hermanos Sandoval, Mario, Rafael y Diego. Mario Casas, mucho frío y una profunda reflexión en su última escapada con amigos Escotazo y Brilli Brilli. El vestido de fiesta de Blanca Suárez solo. Para atrevidas amigos desde hace casi una década, tiempo en el que han coincidido en algunos rodajes, aunque cada uno en diferentes etapas de su vida, el amor surgió entre ellos la pasada primavera, aunque no fue hasta verano cuando Mario y Blanca hicieron oficial su relación. Sí, 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 estoy muy feliz, afirmaba el actor del fotógrafo de Mauthausen, mientras que su chica respondía, sí, estoy muy contenta. Mucho. Mucho.